Música Muy buenas a todos chicos y chicas que tal como estáis, espero que estéis bastante bien Vamos a comentar en el capítulo número 10 de nuestro querido rey demonito, el rey mamadísimo Este rey demonio me llena de orgullo Tiene 20.000 nombres, hasta el mismo nombre, pero no pienso decirlo Mejor es rey demonio, nuestro rey demonio me llena de orgullo En fin, en el último capítulo, al principio del capítulo se presenta un poco lo que viene siendo la historia un poco del héroe Que supuestamente dicen que derrotó a nuestro rey demonio Mentira Bueno, límicamente sí, pero no fue verdad Y nada, se acaba diciendo De que su maestro ahí dio poder y no sé qué mierda En fin, un montón de mierdas Que al final que se muere su maestro, pero bueno Y parece que el maestro dice en plan de Te mintió, o yo que es algo así de mierda O este no puede ser considerado No sé qué mierda dijo, la verdad Dijo unas cosas súper raras El viejo, su maestro del Del héroe, pero bueno, en fin Después en la escuela dicen que van a tener un viaje A la academia Donde está el instituto del héroe Pues nada Se van y dicen, tiene una semana No dicen nada Tenéis una semana, ya está Por cierto, le dicen que la sensei ha sido reemplazada Lo cual, bien En fin Bueno, en el caso que nuestro querido rey demonio Pues lo que hace es a Misha, Shasha A rey y a la otra Les hace un TP en plan de Y ya está Excepto a las sirvientes Pero a las sirvientes le va a ayudar Le va a dejar un poco fácil el camino El mapa de guía y ya Y hay que llegar menos de semana Si no, pues nada No pueden ir Después esto Nuestro demonio empieza a buscar por las Antes de entrar a la escuela Empieza a ver la ciudad y todo Quiere hacer que han cambiado Hay más comunicación En fin Quien lo hizo bien el héroe Pero qué pasa Digo, la academia no puede entrar Iba a entrar ilegalmente Por cierto, antes de eso Hay un coqueteo súper intenso con 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 Shasha Muy fuerte Que se cae en plan de Ahí está Súper sonrojada Y los ojos a full Y le dice una promesa Dice así En un caso de que yo no pueda derrotar a alguien Quiero que los saques tú Y los salves O sea, que básicamente En un caso de que Él no puede proteger a sus amigos Ni a ellas Pues que Ella la saque Los salve Bueno, llega a la escuela No puede entrar Entra una supervisora Aquí dice Bueno, una estudiante Dice Ah, bueno No puedes entrar Pero ahora sí conmigo Empieza a enseñar el libro Le pregunta Quién es el nombre del demonio El nombre del héroe O sea, que ha sido todo cambiado En la historia Obviamente dice la historia De que el héroe mató al demonio Cosa que no es verdad El nombre de Anos Sigue siendo En vez de Anos Es Abos O sea, que está mal también Y claro No dice nada En el pacto que hubo En plan De que el demonio El rey demonio Y el héroe Hicieron un pacto En el cual Iban a hacer un muro Y separar el mundo Para que no haya más conflicto Y después Obviamente el héroe Este Anos Sabe de que hay Como siete raíces Del héroe Pero una es la original Que hay dos de estas El musculoso Y el empollón Cosa que ese es listo Este es su normal Y dice Ah, te voy a reventar el culo Y dice Pues pestañeo Nuestro Anos Hace un pestañeo Y le manda A su puta casa Porque es malísimo Y en fin Después le dice esta De que Verdad La raíz Verdad del héroe Que no la busque Porque Ya no existe Porque murió Lo mató otro humano Dijo Y en plan de O sea que Ahora que es Especulamos Quién ha sido Puede ser que haya sido El maestro Del mismo héroe O no Quién sabe En fin Así fue el capítulo Y tú quedas en plan de ¡Hala! En fin Capítulo número 10 Prueba de contador Por escuela Déjame el resto Anos y otros Celebraron su primer día De intercambio escolar Con la Academia Heroica Sin embargo Intercambio de Gakui De escuela Es solo el nombre Y la atmósfera De la escuela De héroe está lejos Del estado de ánimo De bienvenida Cuando Rives Es el tercer grado De la escuela Rey Demonio No logra activar Magia Los miembros De Brave La Academia Brave Chillan Y ríen Estudiantes Del Rey Demonio Que distorsionan Sus expresiones faciales De manera desagradable Una palabra De Anos Rompe la situación Como siempre Me gusta Tender trampas Humanos El intercambio escolar Empezó en una atmósfera inquieta Uuuu Estamos viendo un viejo Parece que su padre Si tiene pinta Tiene la misma cara Parece ser La otra Lory que Estaba a quedar con Ray Estaba claro Vale Otro héroe Que tiene Seguramente Es de la sangre Del héroe La rey del héroe Y aquí está Nuestro demonito Que está en plan De Comerse el huevo Es que literalmente Te apuesto que los 6 héroes Los 6 raíces No la original Porque son 7 Pero una es verdadera Y las dos no valen para nada Este parece que controla La espada Recordemos que el héroe Controla Todas las espadas del mundo Incluido una Que Anos No puede controlar Es inteligente Es musculoso Ya hemos visto 3 O sea Loco Te juro Que cualquiera O sea Todos Menos el original Todos No hacen nada Contrarnos O sea Que Anos Se los limpia Pero vamos Con 5 pestañeos Segurísimo Bueno Veremos Que problema va a haber O sea Va a tener pinta Que con el inteligente Va a haber un problema Que se puede decir En plan de Ah Soy nero De abogados Y en plan De que te caes Coño Y ya está En fin Capítulo número 10 Pro Interescola Que por eso hizo Los preparó Anos A sus compañeros Aliados Para que practicase Y para que Por si acaso Se iba a haber en combate Que parece que se iba a haber Anos está preparado Así que Anos y su grupo Así que Veremos que tal sale En fin Así que nada más Yo que lo dejo Así que Hasta la próxima Chao Sá Vamos a ver